La verdad es que vi muchas cosas extrañas, aparte de lo que vimos aquí, y si es muy importante que ustedes sepan, así que no se vayan. Les voy a hablar referente pues a todo este proceso que se ha estado dando dentro de Liberadores de Almas, porque pues por ahí hubo mucha gente que estaba pregunta y pregunta, ¿qué onda con Luis? ¿qué onda con Novaco? Y la verdad es que, pues yo le quiero ya poner un alto a esto que es muy importante. Más adelante, les aseguro que estaré, este sábado estaré con Luis y Novaco haciendo la entrega de lo que se compró, de todo lo que se recaudó para entregarlo a una familia. No hemos podido hacerlo porque tenemos mucho trabajo y además porque hemos querido ver si entra un poquito más, ya que pues no entró lo suficiente, así que bueno, pues de alguna manera eso es lo que queremos, pues de alguna manera mostrar a todos ustedes, ¿sí? Que no voy a sacar video, que no voy a sacar tanto así porque no me gusta hacerlo, simplemente también a las personas que donaron, este, pues darles pruebas de lo que se gastó y de lo que se compró para que no haya ningún problema, pero no me gusta andar presumiendo aquí en redes sociales que uno anda donando y que uno anda haciendo cosas, ya lo sabe Luis, ya lo sabe Novaco, ellos también lo hacen así, este, no me ha gustado subir nada de eso, al menos a mí no me gusta, si hay gente que va a donar a algo, hágalo sin necesidad de grabarse, así que bueno, ya saben, este, pero bueno, eso ya lo haremos el sábado y posiblemente el sábado estaremos haciendo una transmisión, Luis, Novaco y yo, para todos ustedes y platicarles un poquito de lo que les voy a platicar ahorita, pero sí me gustaría que ya de antemano todos ustedes supieran qué está sucediendo, este, pues dentro de la página de Liberadores de Almas. Para empezar y dejárselo muy claro, tanto Luis, Novaco y yo, este, nos llevamos muy bien, pues nos tratamos excelente, nos vamos a apoyar en las transmisiones que cada uno haga, creo que de alguna manera, este, todo esto, todo este tiempo que estuvimos juntos no se desaprovecha, se sigue para adelante, pero sí yo quiero dejar muy bien claro de una vez por todas a todos ustedes y no me hagan que yo llegue a tener otras ideas y, pues que vaya a hacer cosas que no debería hacer, ¿verdad? Para empezar, decirles a todos ustedes que no sé los proyectos que tenga Novaco, no sé los proyectos que tenga Luis, lo que sí sé es que ellos mismos, pues van a, a lo mejor posiblemente van a transmitir, ustedes vieron que ayer Novaco estuvo transmitiendo, ya ustedes vieron que Luis, este, ya también estuvo transmitiendo en su página, a lo mejor no paranormal, pero posiblemente tenga pensado hacer algo así, no sé si a lo mejor ellos dos, pues también vayan a trabajar juntos o vayan a trabajar por separado, la verdad es que no lo sé, todo esto es un proceso que ya desde hace mucho tiempo, este, pues se ha estado manejando y que de alguna manera lo hemos tratado con mucha delicadeza, ¿sí? Así que no hay que especular nada, absolutamente nada, porque desde ahí es donde se hacen los chismes y la verdad es que yo no voy a estar aguantando chismes de la gente, ya bastante tengo con otras personas en otros lados, en otras ciudades que nada más andan de boca floja, ya tengo suficiente con esas personas, ustedes como seguidores, por favor, no hagan eso, no especulen, no hagan chismes, Novaco y Luis ya no transmitirán más en Liberadores de Almas, si en algún futuro, Novaco o Luis quieren hacer colaboración con nosotros o volver a estar en una transmisión, son bienvenidos, ellos tienen las puertas abiertas a Liberadores, si más adelante quieren volver y quieren, pues de alguna manera estar dentro de Liberadores, se platicará, veremos cómo podemos darle solución a eso, pero si de antemano les digo, a partir de diciembre, a mediados de diciembre, que ustedes vieron que nos despedimos, ese video está en nuestro grupo de Almas Liberadas, repito, ese grupo está en nuestro grupo de Almas Liberadas, es nuestra despedida de Navidad, donde les damos las gracias a todos ustedes por habernos apoyado en estos años dentro de la página de Liberadores, pero tomaron opciones o tomaron caminos diferentes, Luis sabe, digo, Luis ya ha hecho transmisiones diciendo que pues él ya salió de Liberadores, da gracias a Liberadores y pues que él tiene otros proyectos diferentes, yo no sé hasta la fecha si Novaco haya hecho transmisiones, pero el día de hoy estuve hablando con Novaco, el día de ayer estuve hablando con Luis, por ahí estuvimos cotorreando, fumándonos un cigarrito, etcétera, etcétera, estuvimos platicando, estuvimos comadreando, llegamos a algunos acuerdos, algunas formas de trabajo más adelante, y estaremos platicando con ustedes este día sábado también, así que yo les pido por última vez, les voy a decir por última vez, no especulen y ojalá, ojalá este video lo puedan compartir, puedan cortar este pedacito desde donde iniciamos ahorita, que ya son hace tres minutos que inicié a hablar, aproximadamente pueden cortarlo y lo pueden subir o lo pueden compartir en diferentes grupos, donde yo les estoy diciendo que ya desde diciembre, Luis y Novaco ya no estarán dentro de esta página de Liberadores de Almas, pero estamos como amigos, estaremos apoyándonos en nuestros proyectos, estaremos conversando, estaremos viendo cómo nos podemos ayudar los unos a los otros, para poder estar pues en algún modo en comunicación, y que no se especulen cosas que no son, que porque se transearon, que porque yo me los transeé con lana, que porque los VIPs, que porque no sé qué, la shing, que no suelta, pero es que sueltan cosas muy tontas amigo, o sea, y yo lo quiero decir, y a quien le quede el saco, porque van a decir, ay, les dijiste tontos a los seguidores, pues a quien le queda el saco, pero hay gente tonta, que estuvo preguntando, o que estuvo haciendo comentarios de esa altura, entonces, yo la verdad, este, pues la verdad, es que así es, Luis, no es que sea dueño de esta página, yo soy fundador de Liberadores de Almas de hace aproximadamente tres años, y soy uno de los pioneros, sin ser egocéntrico, se los digo, soy uno de los pioneros en este tema de lo paranormal, cuando antes de hacer Facebook Live, yo ya estaba en YouTube, sí, con muchas más gentes que ustedes también ya conocen, en radio también, René aquí está presente, hacíamos radio juntos los dos hace mucho tiempo, entonces, yo sí les digo una cosa, esto no es nada más de, bye, qué onda y adiós, Lobaco conmigo tenía trabajando casi cuatro años, Luis tenía trabajando conmigo casi un año y medio, este, pues de alguna manera las cosas cambian, se reparte el camino, pero pues ellos tienen de todos modos sus proyectos, que a lo mejor sus proyectos, como lo he dicho antes, no son mis proyectos, y mis proyectos no son sus proyectos, tenemos ideas muy diferentes, pero yo los apoyo, yo los apoyo, sigan sus páginas de Luis Ramos, de Lobaco Fans, sigan también sus grupos, este, apóyenlos también a ellos, que es muy importante, así que, siempre hay apoyo de todos lados, Lobaco y Luis seguirán siendo mis amigos eternamente, ya saben que para mí hay apoyo, siempre va a haber apoyo ahí, este, y yo creo que seguirá así, ustedes, seguidores, son los que hacen los chismes, ustedes, seguidores, son los que meten a uno en problemas, digo, recuerden que les digo, a quien le quede el saco, caray, sí, ya saben que yo siempre les hablo muy derecho, muy sincero, así que, yo creo que, de alguna manera, hay que tratar la, esta, este tema con mucha delicadeza, porque si no, se empiezan a soltar chismes, ellos ya estarán hablando con ustedes, con los respectivos fans de Luis, con los respectivos fans de Lobaco, ellos ya estarán hablando con ustedes, de hecho, estuvimos hablando de eso, en estos días que los vi, precisamente para calmar todas las aguas, que de alguna manera, vayan a decir otra cosa que no es, ¿sale? Así que espero que ya esté respondida a todas sus dudas, si no, el día sábado les volveremos a recalcar y les volveremos a decir que, lo mismo que les acabo de repetir ahorita, en un futuro, no lo sé, ellos tienen las puertas abiertas a Liberadores de Almas, ahorita, por el momento, quiero que apoyen al buen René, que él va a estar conmigo a partir de hoy en las transmisiones, de verdad, es muy valiente, pero le tocó una locación muy fácil, ya lo estarán viendo más adelante, todos ustedes, así que quiero que apoyen a mi amigo René, la verdad, también sabe y conoce el tema, y también quiero que apoyen al buen Jack, que estará todos los lunes a partir de las 9 de la noche, él va a tratar de ser muy puntual, pero no tiene hora determinada, así puede estar transmitiendo y puede cortar a la hora que él quiera y como quiera, recuerden que lo que hace Jack, solamente es causar miedo y suspenso, no es exploración de a ver que se escuchó una psicofonía y no sé qué, no, él solamente va a hacer eso, si no les gusta, como les dije la otra vez en mi transmisión, pues entonces voy a ver si lo pongo para en otro proyecto, o pues de alguna manera, pues darle las gracias a Jack, si no hay apoyo de alguno de ustedes, y nosotros seguiremos con las transmisiones normales, también apoyen a los Liberaprimos, que ellos, este Pepe transmitió el día de ayer, posiblemente el día de hoy, jueves, o mañana, no sé si ya es hoy, pero el día jueves estará transmitiendo Moy, también, y pues bueno, vamos a seguir dando más transmisiones, Lobaco y Luis estarán dando transmisiones para que también lo sigan, así que ya saben cómo es pues esto. Yo de antemano, yo agradezco mucho a toda la gente que se haya conectado el día de hoy, nosotros nos vamos a ver otra vez o de nuevo el día viernes, a partir de las 10 de la noche, trataremos de ser muy puntuales, hoy sí, la verdad es que tuve muchas cosas.